Cuarta sesión, nuestra estructura. Primera de Corintios 14, 33 y 40 nos enseñan que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, y que todo lo que hagamos, lo hagamos de manera decente y con orden. ¿Cómo es la estructura de nuestra iglesia? La estructura de nuestra iglesia no está determinada por su cultura, negocios o tradiciones. La naturaleza de la iglesia determina su estructura. Ahora vamos a ver cuatro puntos que forman el concepto importante de lo que es la estructura dentro de nuestra iglesia. El primero de ellos es que la iglesia es compañerismo, Hechos 2, 42. Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían, y oraban, y se reunían para partir el pan. Una típica iglesia de hogar, básicamente entre 10 y 15 personas, hará cuatro cosas. Primero se reunirá para comer. Hay algo que sucede cuando comemos juntos, algo que derriba los muros. A lo que me refiero es a la comunión que existe cuando comes con otra persona. Para mí es una parte grande del compartir. Esto acerca a las personas. El chiste es como se deletrea la palabra compartir. C-O-M-I-D-A. Disfrutamos cuando lo hacemos. El asunto de la comida fue absolutamente crucial para el ministerio de Jesús. Él era casi un especialista en comer en la casa de las otras personas. Y si no era invitado a comer, entonces decía cosas como, saqué o bajaré de ese árbol, porque voy a ir a comer a tu casa. Él mismo se invitaba. Qué personaje, ¿verdad? Una prioridad principal en el compañerismo es permanencia y unidad. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en esta cita de Hechos es, la vida que llevaban los hermanos dentro de la iglesia. Había unidad, había compañerismo, existía la permanencia, pasaban tiempo juntos. Entonces, esto forma parte importante dentro de la iglesia, dentro del compañerismo. Efesios 4.3 dice, Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y Romanos 14.19. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduce a la paz y a la mutua edificación. Importante, cualquier actitud que causa desunión es considerada pecado. ¿Cuál es la implicación? Una buena estructura promueve unidad y disminuye las diferencias. Primera de Corintios 11.17 y 18. En las siguientes instrucciones no puedo felicitarnos, ya que sus reuniones hacen más daño que provecho. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Entonces, vemos aquí que cualquier actitud que nosotros tomemos que cause alguna división dentro de la iglesia es considerada como pecado. ¿Por qué razón? Porque estamos dentro de este cuerpo, dentro de esta iglesia, para formar una unidad, para formar compañerismo. Y si nosotros estamos haciendo algo contrario al concepto principal que nos está marcando Cristo, entonces obviamente estamos pecando en contra de lo que Él ha establecido como principios fundamentales dentro de la iglesia. La votación tiende a dividir a la gente. No formamos parte de una organización en la cual se lleve a votación lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Los conceptos han sido establecidos claramente por Cristo y nuestra responsabilidad es cumplir con cada uno de ellos. El corazón de Dios siempre ha sido el de poder atraer a las personas. Pero aún, el problema en la historia de la iglesia es la división. Hay una oportunidad en el inicio de este movimiento de la iglesia de casa y es el de colocar una estaca en común y poder decir, No estaremos divididos. De hecho, las iglesias en las casas no han sido divididas. No hay denominación que predomine. Las iglesias en las casas están unificadas en su diversidad. La contribución única del movimiento de iglesias en casas tiene que ver con la cantidad de grupos diferentes que se reúnen para escuchar al Señor, unánimes, juntos, apartando sus agendas personales en la mayoría de los casos, para poder ver el avance del reino. Es imperativo que la iglesia en las casas se proteja en contra de la división que, sin lugar a duda, el enemigo intenta atraer. Necesitamos establecer la plenitud de quienes somos y disfrutar la plenitud de lo que cada uno es. El Nuevo Testamento solo habla acerca de un cuerpo de Cristo, muchos miembros, pero un solo cuerpo. En la manera en que Dios nos guíe en este largo viaje de sencillez, recordemos de dónde venimos. Dios ha usado y continúa usando la iglesia tradicional de una manera poderosa, porque todos somos el cuerpo de Cristo, pero la gran ola se acerca. El cambio que experimenta la iglesia es innegable y acelerado, y tenemos el privilegio de formar parte de esto. Somos parte de la aventura épica de Dios, un ejército de hombres y mujeres que vamos a cambiar al mundo, para que Dios, y no el hombre, reciba toda la gloria. El Día de los Cristianos Superestrellas ha terminado. Dios está a interesar en todos. Segundo punto, la iglesia es una familia. Primera de Pedro 3.8 Finalmente, sean como una familia grande, feliz, compasiva, donde reine el amor fraternal, sean cariñosos y humildes. Así que operamos con base a la relación y no a las reglas. Es importante que dentro de la iglesia tengamos esta relación de familia, como nos lo dice Primera de Timoteo 5.1 Nunca reprendas al anciano, sino exhortalo con respeto, como a padre. A los más jóvenes, trátalos como hermanos, a las ancianas como madres, y a las jóvenes como hermanas con absoluta pureza. Y Primera de Timoteo 3.4 y 5 El pastor que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su presión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dios nos muestra una comparación de la iglesia con una familia. Cuando nosotros vivimos en nuestro hogar con nuestra familia, nos convertimos, o más bien somos, con ellos, lo que realmente somos. Entonces, dentro de la iglesia es importante también mantener esta esencia que tenemos cada uno de nosotros, y formar una relación estrecha con cada uno de los hermanos que forman parte también de esta iglesia. A los ancianos nos dice, trátalos como a un padre, a las ancianas como a madres, y a los más jóvenes trátalos como a hermanas, como a hermanos. Entonces, es importante que exista esta relación de una familia dentro de la iglesia, funcionemos como una familia, y no seamos personas que solamente el día que nos reunimos como iglesia, entablemos una pequeña conversación. Y al término de esa reunión, no sepamos nada acerca de nuestros hermanos durante toda una semana. Entonces, formemos esta relación de familia dentro de la iglesia. En segundo lugar, ellos compartían su vida juntos. Vida quiere decir bendiciones materiales y espirituales. Hacían eso todo el tiempo. No había nadie en particular que hiciera eso por alguien más, sino que todos lo practicaban mutuamente. Sabes, si entras con un problema y sales de la misma manera un par de horas más tarde, entonces el grupo es un fracaso. Han habido ocasiones en las que en mi negocio las cosas han marchado con lentitud. Como constructor que soy, he tenido buenos momentos y otros de recesión. Es aquí cuando el grupo siempre se mantuvo allí para proveer, y cualquiera que fuese mi necesidad, ellos la suplían. Yo no podía manejar porque tenía mareos y por dos días tuve náuseas. Yo sabía que en mi iglesia de hogar la gente me ayudaría. Así que algunos cooperaron cuando les compartí mis problemas. Creo con toda propiedad de decirlo que cada miembro mostró la manera en que podían colaborar conmigo. Una señora estaba a punto de perder su casa. Estaba enfrentando el proceso de divorcio y no podía mantener el hogar. Fue así como todos colocamos la Biblia a un lado para tomar herramientas de trabajo y pasar el día atendiendo su hogar. Limpiando, pintando, lavando, cortando el césped y todas esas cosas. Al final del día celebramos todos sentados en la mesa compartiendo de los alimentos, honrando al Señor y dándole gracias por el privilegio de haber servido en ese día, en respuesta a la dirección de Dios y de practicar el mensaje de Cristo ese día. Encontraron un error en la planilla de declaración de impuestos y no teníamos el dinero para pagar la diferencia. Presenté eso a la iglesia no como una necesidad, sino que le había mencionado a un par de hermanos después de haber almorzado, de que no sabía cómo íbamos a hacer para pagar eso, pero que la oficina recaudadora de impuestos había dicho que debíamos ese dinero. De alguna manera lo íbamos a pagar. Dos días más tarde recibí una llamada telefónica. Era de uno de nuestros hermanos quien dijo, tenemos algo para ti, puedes venir a buscarlo. Yo le pregunté, ¿y qué es? Él me dijo, tenemos un cheque para ti y era la cantidad que necesitábamos. Las iglesias sencillas no son una iglesia encogida, sino más bien son una familia. Se parece más a una familia, donde si tales necesidades no son el aspecto de la semana, entonces estamos cambiando de posición, convirtiéndonos quizás en un hospital donde alguien tiene problemas severos y esa clase de cosas. Entonces tenemos que cerrar todo, preocuparnos por esas necesidades inmediatas. Algunas veces sentirás como si estuvieras en la escuela, donde hay una enseñanza que debe tomar lugar y algunas veces estarás en posición de ser ese ejército de Dios. Las iglesias en los hogares, también conocidas como iglesias sencillas, no significa reunirse solamente en un hogar. Esto es algo mucho más profundo que esta definición. Lo que en realidad significa es un cambio en la forma de pensar acerca de lo que es la iglesia. Yo crecí bajo un formato de iglesia tradicional, yo era el pastor de la iglesia, y lo que vimos como iglesia resultó ser un programa implementado en el contexto de una reunión. Las iglesias en los hogares van más allá de esto. Primero que todo es una familia, una relación de familia que dura 24 horas al día, una clase de relación en la cual entras con un grupo de personas, y es entonces cuando empiezas a reunirte, pero no estás limitado a simples reuniones. En segundo lugar, va mucho más allá de desarrollar un programa. Podemos decir a manera de broma que un programa es lo que hacemos cuando no sabemos escuchar a Jesús, ya que el elemento base de la iglesia en los hogares es que Jesús está presente y que cada creyente respira y vive eso. Jesús dijo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, he allí que yo estoy en medio de ellos. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Pienso que él simplemente quiere dar a entender que él es la cabeza de su iglesia. La iglesia en los hogares es un estilo de vida. En cierto sentido no tiene que ver con simplemente reunirse, aunque la gente establece un compromiso para hacerlo con regularidad. La realidad de la iglesia de los hogares, en términos generales, es la idea de ejercitar la vida de Jesucristo en medio del pueblo. Empieza con el concepto que, donde dos o tres se reúnen, Jesucristo está en medio de ellos, y literalmente esto invade cada aspecto de su vida. Punto número tres, la iglesia es un cuerpo. Somos un cuerpo, no somos un negocio, somos un organismo, no una organización. Por lo tanto, funcionamos con base a los dones espirituales y no a oficios seleccionados. Romanos 12, del 4 al 5, nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Dios está dotando a la gente para que hagan cosas que nunca antes habían hecho, y la parte real de eso es tener una iglesia que no parezca una iglesia, donde la gente no está sentada en filas, escuchando constantemente. Estamos recapacitando, reciclando toda una nueva generación de creyentes. En muchas iglesias tradicionales, los cristianos asisten una vez por semana para aprender de una sola persona. No traen nada consigo. El resto del cuerpo de creyentes se vuelven inactivos. Cuando estamos con creyentes, la mayoría del tiempo lo que hacemos es conversar. Esto no tiene que ver con la autoridad que puedo hacer cuando enseñamos. Tampoco tiene que ver con que yo te diga, así es como tienes que hacerlo, sino más bien, así es como yo veo las cosas. Y luego alguien más dice, eso mismo es, de manera de poder llegar a un consenso. Primera de Juan dice, no necesitamos a nadie que nos enseñe, porque el Espíritu es quien nos enseñará. El Nuevo Testamento describe la iglesia como un lugar donde todos se necesitan mutuamente. Los cristianos tienen talentos en maneras diferentes y el lugar de reunión de la iglesia es donde cada miembro contribuye. Cuando nos reunimos, cada uno tiene una palabra de instrucción, una revelación, una lengua o interpretación. Todo esto debe ser hecho para el fortalecimiento de la iglesia. La gente lleva mejor el mensaje estando en una iglesia en donde todos están comprometidos. El apóstol Pablo habla acerca del sacerdocio de todos los creyentes. Hubo un tiempo donde las grandes multitudes venían y donde los grandes predicadores como Billy Graham, Rainer Bonkin, estaban en la palestra. Siempre esperábamos que eso sucediera y orábamos para que ellos hicieran la obra y pensábamos que algún día ellos alcanzarían a toda la nación. Pero esto no sucedió así. Personalmente creo que habrá otro tiempo cuando tengamos un ejército de Billy Graham de Reynard Bonkin y este es el tiempo por el cual estoy creyendo, el del movimiento de iglesias en los hogares. Este sentir va a desatar un gran movimiento de personas al ministerio y cuando tengamos un ejército de personas vamos a poder alcanzar los confines de la tierra. Es absolutamente esencial que los últimos serán los primeros y que estos también pueden fundar iglesias. Necesitamos pastores, necesitamos personas que tengan un enfoque para poder equipar a los que nos siguen. Necesitamos de todos esos roles apostólicos, evangelistas, etc. Pero el rol en sí es de poder entrenar a la gente para que entienda cómo tiene que ser la iglesia, cómo hacer la iglesia y cómo reproducirla. Y son las personas en sí, como un cuerpo colectivo, las responsables de fundar nuevas iglesias. La iglesia es mucho más que tener simples reuniones. El trabajo del reino no es asignado a un grupo de profesionales solamente. En una organización el mantenimiento se convierte en el enfoque principal, pero en un organismo el ministerio es lo principal. En la iglesia local tenemos una estructura simple, de manera que podamos aumentar los ministerios y eliminar las juntas directivas. Efesios 4, del 11 al 12 nos dice, Él fue quien concedió a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para que sea edificado el cuerpo de Cristo. Nuestra estructura, las personas son ministros, los pastores son administradores. Entonces es importante entender que dentro de la iglesia somos un cuerpo, por lo tanto, como nos lo dice aquí, funcionamos con base a los dones y no a oficios seleccionados. No estamos dentro de la iglesia para determinar a cada cual cierta actividad. Dios nos ha diseñado a cada uno de nosotros con dones espirituales, nos ha capacitado con dones a través de los cuales nosotros vamos a funcionar dentro de la iglesia, vamos a cumplir con esa responsabilidad. Tenemos ministerios y lo que debemos buscar es que esos ministerios crezcan, que cada vez haya más ministerios, que cada vez lleguemos a alcanzar a más personas a través de los dones que Dios nos ha otorgado mediante su Espíritu Santo. Punto número 4, la iglesia es un rebaño. Bueno, esta es la descripción favorita de Jesús para la iglesia. Lo vemos en Juan 10, capítulo 10, donde Él nos muestra como ovejas, Él se llama nuestro pastor, nos hace ver o nos hace una comparación con estas ovejas. Por lo tanto, la iglesia es cuidada y guiada por pastores. Juan 21, 17, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Las iglesias en las casas necesitan una clase de líder que sea diferente en donde el entrenamiento oficial y el carisma de las personas no son la clave del liderazgo. Este no es un movimiento de celebridades ni de superestrellas. Hay una sola estrella que se llama Jesucristo y Él es el único a quien queremos darle toda la gloria. Debemos orar y decirle a Dios que ni siquiera nos deje rozar su gloria porque le pertenece solo a Él. Necesitamos líderes que crean que Dios está en control de todo, aunque a veces no pensemos que sea así. Esto es emocionante porque esta situación se sale de control y creo que la iglesia tiene que salirse de los parámetros. Esta es una palabra profética donde Dios nos dice, regresenme a mi iglesia para que yo la pueda volver a presentar al mundo y eso es lo que está sucediendo actualmente. Si podemos dejar salir una gran cantidad de soldados comunes y corrientes con sus respectivos generales que se humillen y que hagan entender que cada persona dentro de su ejército reconozca que en ellos también hay un potencial de liderazgo y que ese potencial es el centro de todo, habremos dado un gran paso para alcanzar la meta. La iglesia tradicional en América está experimentando una crisis dentro del liderazgo. El prestigio que se tomaba en cuenta con el cargo de pastor ya no es tan relevante como antes lo era, pero el trabajo sigue siendo igual que siempre. Muchos pastores están sobrecargados y agotados con el trabajo. No es hasta que el gozo se va y la paz nos abandona, que todo se pone pesado porque no estamos haciendo las cosas a su estilo. Él dijo, mi carga es liviana y fácil. La belleza de la iglesia sencilla es que ya no estudio los sermones, sino que ahora estudio para una revelación, enseño de mi experiencia adquirida. Sin deshacernos del liderazgo porque es parte de la vida, Dios está deshaciendo de las estructuras que encierran a la gente y la iglesia de espectador está pasando a ser protagonista donde cada persona encuentra un camino y un verdadero hogar. Yo estimo que de 4 a 8 años, todas las iglesias pequeñas, redes de iglesia en los hogares que no necesitan ser grupos independientes, sino que necesitan trabajar de forma unida bajo un ambiente apostólico y profético, serán la línea principal y el tipo de iglesia que actualmente se reúne en las mesas de los hogares, donde comemos, donde celebramos, donde reímos y lloramos. Cuando vemos estas dos cosas, los dos polos de la iglesia y el tipo de liderazgo que ya veo emerger, que será capaz de manejar esto, siendo de gran ayuda para los pastores y el trabajo con los jóvenes, porque ellos serán liberados de toda clase de religiosidad. Esta gente entrenada tiene que morir a sus propias ambiciones, morir a sus deseos de estar en la cima, morir a sus deseos de crear un imperio. Hay tres términos diferentes que son usados en el Nuevo Testamento para referirse a los líderes de la iglesia, los cuales son poimen, presbúteros y episcopos. Primero de Pedro 5, del 1 al 2, nos dice a los ancianos, utilizando el término de presbúteros, que están entre ustedes, les ruego yo, anciano como ellos, como testigo de los sufrimientos de Cristo, y como uno que va a tener parte también en la gloria que se ha de manifestar, cuiden como pastores, se está utilizando el término poimen, el rebaño de Dios que está a su cargo, supervisándolo, utiliza el término de episcopos, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Y en Hechos 20, del 17 al 18, leemos lo siguiente, Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos, utilizando el término de presbúteros, de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia, cuídense y vigilen todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto, como supervisores, utilizando el término episcopos. Sean pastores, el término poimen, de la iglesia de Dios, que él compró con su propia sangre. Podemos encontrar otras referencias de esto en Hechos 28, en Tito 1, versículos 5 y 7, y en 1 Timoteo 5, 17. Ahora, ¿qué es lo que el Nuevo Testamento nos da a entender respecto a estos términos? Hay una igualdad entre anciano, entre pastor y entre obispo. Anciano se refiere a la madurez espiritual de la persona, el pastor se refiere a su trabajo y obispo a su responsabilidad, de sobrevedor, de supervisor. Ninguno de estos términos es un título oficial, cargo, nombramiento o puesto eclesiástico. Son tareas, ocupaciones y responsabilidades de una misma persona. La iglesia pues debe ser dirigida por ancianos, personas maduras espiritualmente, cuyo trabajo es pastorear, apacentar, y son responsables de supervisar que los creyentes lleguen a ser ancianos, lleguen a ser maduros espirituales. Nuestra afiliación. Estamos afiliados localmente, no hay control denominacional o jerarquía, como la mayoría de las congregaciones. Cada iglesia se autogobierna y determina sus propios asuntos. Trabajamos con iglesias diferentes, pero ninguna de esas iglesias controlan, dirigen o patrocinan las iglesias locales. Y tampoco la iglesia local controla o dirige o patrocina a las iglesias que se establecen como resultado de enviar misioneros. Cada iglesia es pastoreada por una persona local, no por un ministro profesional. Cada iglesia local se sostiene con sus diezmos y sus ofrendas. Cada iglesia determina sus propios programas. El control absoluto se deja al Espíritu Santo. Cada iglesia local toma sus propias decisiones y se responsabiliza de ellas. Aunque las iglesias locales están unidas, y se reproducen, cada iglesia en particular es local y autónoma, y está bajo la cobertura del Espíritu Santo y no de los hombres. ¿Por qué hacer un compromiso? La diferencia entre asistentes y miembros puede ser resumida en una sola palabra, compromiso, dedicación. Reconocemos la necesidad de que los asistentes hagan un compromiso al Señor Jesús y a la iglesia local por cuatro razones. Razón bíblica. Efesios 5.25 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Razón cultural. Vivimos en una época en la que unos cuantos quieren dedicarse a algo, un trabajo, un negocio, un club. Esta actitud ha producido una actitud de iglesia de negociantes. El compromiso a la iglesia local es un antídoto contra la avaricia y la mercadería. Razón práctica. Cada asociación tiene miembros o asociados. Toda escuela tiene un registro. Cada ejército tiene una lista de reclutas. Cada país tiene un censo. Nuestro compromiso identifica nuestra familia. Razón personal. El Nuevo Testamento hace hincapié en el crecimiento espiritual de cada cristiano. No podemos contar con usted si no hace una dedicación específica a la familia de Dios, a la iglesia. ¿Qué se espera de mí si hago el compromiso? En la iglesia local nunca pedimos a los miembros que hagan más de lo que la Biblia claramente enseña. Esperamos que los miembros hagan lo que Jesucristo demanda de cada cristiano. Guardar los mandamientos de Jesucristo comenzando con el bautismo en agua. En resumen, nuestra estructura se compone de estos cuatro puntos que hemos visto. La iglesia es compañerismo, es una familia, es un cuerpo y es un rebaño. Debemos tener permanencia y unidad. Debemos operar con base a la relación y no a las reglas. Debemos funcionar con base a los dones espirituales y no a oficios seleccionados. Y tener claro que la iglesia es cuidada y es guiada por pastores. Ancianos, administradores. No con un título, sino con una responsabilidad. Instrucciones A continuación vienen las cuatro acciones de amor del discípulo. Aplica Memoriza Ora Resuelve Si una enseñanza no se pone en práctica, es infructuosa y no lleva fruto en quien la recibe. Si ya realizaste estas cuatro acciones de amor, termina el video aquí. Si aún no las realizas, continúa con el video. Vas a necesitar Un cuaderno o una hoja Una pluma o lápiz Pausa el video hasta que los tengas listos. Si no los tienes, puedes regresar para completar la lección. Reproduce el video cuando ya tengas con qué y dónde escribir. Aplica Primero Bautízate en agua Hazlo lo más pronto posible si aún no lo has hecho. Segundo Continúa hacia el segundo escalón, nivel 2. Tercero Intégrate a los cursos enseñando a Jesucristo. Cuarto Empieza a participar de la cena del Señor. Si aún no has sido bautizado, escribe cuando planeas hacerlo. Si ya lo fuiste, escribe cuando y cómo fuiste bautizado. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Memoriza Hechos 2 40 y 2 Aplica las acciones escudo Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Ora Transcribe la siguiente oración y al final escribe tu nombre, tu firma y la fecha en que hiciste este pacto de compromiso. Padre celestial, habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador, y estando de acuerdo con la estrategia, estructura, y declaración de la iglesia en casa, creo que el Espíritu Santo me guía a unirme a esta iglesia. Al hacerlo me comprometo ante Dios y ante la familia de la iglesia a lo siguiente. Primero Protegeré la unidad de la iglesia. Actuando con amor hacia los miembros. Rehusándome a chismear. Siguiendo el ejemplo de los líderes. Segundo Compartiré la responsabilidad de mi iglesia. Orando por su crecimiento. Invitando a otros sin iglesia para que asistan. Dando una bienvenida cordial a los nuevos. Tercero Serviré en el ministerio de mi iglesia. Descubriendo mis dones y talentos. Equipándome para servir. Desarrollando un corazón de siervo. Cuarto Apoyaré el testimonio de mi iglesia. Asistiendo fielmente. Viviendo una vida santa. Diezmando regularmente. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Resuelve. 1. Escribiste cuando planeas bautizarte o cuando y como lo fuiste. A. Sí. B. No. 2. Aplicaste las acciones escudo con hechos 2.42. A. Sí. B. No. 3. Escribiste la oración y escribiste tu nombre, tu firma y la fecha en que hiciste este pacto de compromiso. A. Sí. B. No. Selecciona la opción correcta de acuerdo a lo aprendido en la lección. Aún cuando en algunas preguntas todas las opciones son correctas, selecciona la correcta con base a la lección. 4. ¿Qué es lo que determina la estructura de la iglesia? A. Su misión. B. Su propósito. C. Su meta. D. Su naturaleza. 5. Ya que la iglesia es compañerismo, ¿cuál es la prioridad? A. Permanencia y unidad. B. Amor. C. Unidad. D. Amor y unidad. 6. ¿Qué es cualquier actitud que causa división? A. Maldad. B. Pecado. C. Transgresión. D. Necesaria. 7. ¿Qué promueve una buena estructura? A. Permanencia y unidad. B. Amor. C. Unidad. D. Amor y unidad. 8. ¿Qué disminuye una buena estructura? A. Las diferencias. B. Las actividades. C. Las juntas directivas. D. Las relaciones. 9. Ya que la iglesia es una familia con base a que operamos. A. Las diferencias. B. Las actividades. C. Las juntas directivas. D. Las relaciones. 10. Ya que la iglesia es un cuerpo con base a que operamos. A. Los ministerios. B. Los líderes. C. Los talentos. D. Los dones. 11. ¿Qué son las personas y los pastores en la iglesia? A. Creyentes y líderes. B. Ministros y administradores. C. Discípulos y diáconos. D. Discípulos y ancianos. 12. Ya que la iglesia es un rebaño quienes deben cuidarla y guiarla. A. Pastores. B. Ancianos. C. Obispos. D. Todas las anteriores. 13. ¿Cuál es la diferencia entre pastor, anciano y obispo? A. Ninguna. B. El rango. C. La jerarquía. D. La autoridad. Al terminar el video, envía tus respuestas. Por WhatsApp, ¿a quién te envió este enlace? Escribe tu nombre y a continuación solamente las letras de tus respuestas. Por ejemplo. 1A. 2A. 3B. 4A. 5B. 6D. Etc. Por email. A. Cursos audiovisuales. F. E. Arroba. Gmail. Punto com. Envía la misma información. Y recibirás tu evaluación por el mismo medio. Si estás tomando este curso en un grupo de estudio presencial, entrega la hoja al instructor. Si estás tomando este curso en un grupo de estudio en línea, toma foto a tu hoja de respuestas y envíala al instructor como te lo indique. ¡Gracias! 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 Gracias.